Recuerda, vamos a dar un paseo por la geografía española. Por fin es viernes. Pero no me quiero quedar en Madrid. Hace mucho calor. ¿Por qué no voy este fin de la playa? A ver, ¿qué tal el norte? ¿Cantabria? No, este fin de semana graniza. A ver, ¿qué tal el este? ¿Valencia? Llueve todo el sábado. A ver, ¿qué tal el oeste? Claro, Galicia. Está nublado todo el fin de semana. No me voy a poner morena. Lo tengo. Me voy al sur. Me voy a Málaga. ¡Qué horror! Hace más calor que aquí. Hay tormentas y más de 35 grados. ¿Y qué tal en Cádiz? Nada, mucho viento. Y yo no soy surfista. ¿Y Canarias? Perfecto. Despejado. Sol. Ni una nube. 25 grados. Ni una gota de lluvia. Allá voy. Recuerda, aunque en Argentina hablan español, muchísimas palabras y la segunda persona del singular son diferentes al español de España. ¿Cómo se dice gafas? Decimos anteojos. ¿Y camiseta? Una camiseta. Es una remera. ¿Y cómo se dice melocotón? Un durazno. ¿Y autobús? Colectivo. ¿Y móvil? Celular. Recuerda, vas a escuchar algunas frases en Futuro Simple. Mmm, estoy segura de que esta vez ganaré la lotería. Seguro que sí. Y entonces no haré cola en el supermercado. No volveré a usar el metro. Porque con todo el dinero que ganaré, compraré una casa en la playa. Alguien hará la compra por mí. Y dormiré en una tumbona. Recuerda, vas a escuchar algunas frases en Futuro Simple y Regular. ¡Hola, Ana! ¡Hola, mamá! ¿Has hecho ya la compra? Eh... No, la haré mañana. ¿Has puesto la lavadora? No, la pondré otro día. ¿Has sabido ya la nota del examen? No, la sabré en tres días. Hija, ¿le has dicho a tu abuela felicidades por su cumpleaños? No, se lo diré esta tarde. Algún día tendrás hijos y verás que tengo razón. No, yo tendré muchos perros. Recuerda, vas a escuchar algunas frases en Condicional Simple. ¡Uf! Yo no llevaría estos zapatos tan altos. ¡Uf! Yo no viviría en un castillo. ¡Qué grande! ¡Qué frío! ¿Y me pongo la amarilla o la negra? Yo que tú me pondría la amarilla. Saldría con mis amigos, pero... No tengo dinero. ¡Ay! Cocinaría algo, pero... No tengo nada en la nevera. ¡Yo ya! ¡Yo ya! No tengo nada en la descripción. Gracias por ver el video.